Vámonos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Jorge González, que nos tiene información importante. Jorge, cuéntanos qué es lo que estamos viendo, por favor. Gracias, Miram. Y es que, bueno, pues hace aproximadamente 10 minutos dio inicio esta marcha de un grupo de personas. Ellos son integrantes de varios colectivos que están en defensa a Melanie, que fue golpeada en la marcha anterior, en la marcha del pasado viernes. En este momento, bueno, pues ellos piden justicia para Melanie y también que, bueno, pues los abusos policíacos cesen precisamente hacia estos grupos que se manifiestan en la Ciudad de México. Están caminando a lo largo del Paseo de la Reforma, iniciaron esta marcha desde el Ángel de la Independencia y se dirigen hacia el Zócalo de la Ciudad de México. En su paso han empezado a destruir con martillos, palos y tubos todo el mobiliario que se encuentra a su paso, vidrios, láminas, todos los anuncios, por supuesto, también los monumentos. Estaremos muy al pendiente de todo lo que pasa en esta manifestación de aquí en calles de la Ciudad de México. Si ustedes no tienen nada que hacer por ahí, mejor ni pase.